Música Seguidores de NotiRumba, es un placer estarlos acompañando de nuevo. Hoy nos encontramos con un artista muy joven de Antioquia, Paisa, como se le denomina en todo el territorio colombiano y como los distinguen también a nivel internacional. Les hablo de Nico Molina. Nico, bienvenido a NotiRumba. Hoy, Mar, muchas gracias, muy contento de estar por acá en NotiRumba. Se ve que mejor dicho, son los que mandan la parada en la rumba. Sí, ahí manejamos todos los artistas, todos los géneros se manejan acá en NotiRumba. Bueno, vamos a hablar del sencillo que está promocionando a nivel nacional como internacional. Claro que sí, Hoy, Mar. El sencillo se llama Cerra el Chuzo. Es un dicho antioqueño, hermano, que nosotros utilizamos bastante. Yo creo que pronto acá ustedes no tanto, no se familiarizan casi con el tema, pero uno en la vida cierra el chuzo para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la mujer que tiene muchos hijos y el marido dice, yo no voy a mantener más a la familia, ya llevo más de cinco. Y yo no, cierra el chuzo porque es que ya no hay más. Entonces, en el caso de Nico, en esta propuesta es cerrar el chuzo pero con el corazón. Porque a medida que el amor nos ha dado durito, tan, 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 entonces yo ya digo, venga, no, un momentico, cierre el chuzo, papá. Calme esa tusa, parche con los amigos, vacile, pase bacano y no más. No enamore tan rápido, pues, o no enamore pasando la calle. Hoy en día, a nivel mundial, como a nivel nacional, se sufre mucho de desamor. Lo que dice Nico Molina, es muy cierto, es como cerrar las puertas. Y darse, yo creo que un tiempo, porque no es cerrar las puertas y echar candado, no. Es como darse un tiempo, pensar, reflexionar y volver a retomar lo que es las cosas del amor. Y más con una canción que hace Nico que dice, cerré el chuzo. Que hace una acotación a estos desamores que sufrimos los colombianos y yo creo que sufre todo el mundo. Claro que sí, es que yo creo que ya cuando la tusita ya se va y uno ya la calma del todo, ya usted puede volver a abrir el chuzo, ¿cierto? Pero mientras usted tenga, mientras usted siga en su relación, a veces cuando las relaciones son muy tóxicas o algo así, entonces uno dice, hombre, ¿y uno para qué tan bien va a seguir sufriendo por una mujer o por un hombre? Y uno no sabe, ¿y qué? Y uno ahí como patinando. Entonces uno no, es una recomendación también, porque es que mira que sirve por muchas cosas. Puede ser que haya sido unos cachos, ¿sí o qué? Pero puede ser que sea una cosa, una relación no sana. Entonces también una relación no sana es mejor cerrarla, ¿sí o qué? Es más conveniente. Nico, letra de quién, composición de quién, ¿es una experiencia que le pasó a usted o es de algún compositor y trajo esto, digamos, esta historia la plasmó en una canción? Mira, la canción tiene parte de un sentimiento mío, la verdad. Esta letra es autoría de Jorge Grajales Escalera, muy conocido en la música. Esta canción nace porque yo terminé una relación y pues yo decía, yo quiero un tema, yo quiero un tema, yo quiero un tema. Y bueno, el hombre me mandó varios y no, no, no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta. Cuando, ah, ¿pa' qué se pone uno a llorar sabiendo que al final le van a pagar mal? Entonces uno dice, esa es la mía, esa es la mía, esa es la mía. Entonces ya cuando viene el corito y dice, no vuelvo a amar, no quiero más abusos, no estoy pa' nadie, ya sé redichuzo. Yo dije, hermano, vea, con el corazón, esa fue, venga, grabemos eso ya. Y así fue la inclinación, o sea, yo la sentí y se fue. Es una canción, digamos que una letra muy como pegajosa, se dice en nuestra jerga colombiana, que le llega a todo mundo, tanto a mujeres también como a nosotros los hombres. Arreglos musicales, ¿dónde se hizo esta canción? ¿Dónde fue la producción de este trabajo musical? La voz se graba en codiscos, los arreglos musicales los hace el mismo Escalera, junto con Over también, que es arreglista de Jason y de varios artistas populares. Y esos arreglos también ayudan a que esa letra de la canción uno diga, uy no, yo la siento más, ¿cierto? Entonces esa letrica más, esos arreglos ya uno como que vibra un poquito más con Cerra el Chuzo. Nico toca un tema muy interesante que es a veces se llevan las letras a los estudios y a veces se hace maravilla, se hace magia con estas letras en los estudios. Yo he tenido la dicha de estar en estudios de grabación, también de grabar instrumentos musicales y es muy bonito porque a veces llega la letra, lo que le dicen sin maqueta, solo la letra, cuando va sin maqueta y a veces se le pone la magia, entonces es empezar a meter los requintos, meter trompetas, meter acordeones, meter bajos, meter la otra instrumentación que se maneja en la canción. Tienes una melodía y tienes la letra, pero ya ahí eso hay que empezar a armar y armar y armar y a montarle, bueno, montémosle esto así, hagamos este muñequito, lo otro, y eso se vuelve una película y uno, eso es una nota, eso es una película ahí bastantísimo. Continuamos con Nico Molina, este gandante colombiano que está de lanzamiento. Esa canción Cerra el Chuzo. Quiero que despida a todos los seguidores de Notirrumba con la letra, un pedacito de esta canción y los invite a seguirlos en todas sus redes sociales. Claro que sí, para toda mi gente de Notirrumba, quiero que se me aprendan este corito de Cerra el Chuzo donde pueden encontrar y pueden encontrar la canción. También mis redes sociales, arroba Nico Molina Music en Instagram, en Facebook como Nico Molina y en YouTube les recomiendo ese súper video que es muy bacano y se van a divertir bastante. Saludos de Nico Molina.